Esta invitación, y bueno, yo vengo en representación de Lucera Boy, que son cuatro integrantes que en este momento no pudieron venir, y bueno, es una banda que tiene ya su trayectoria, humilde trayectoria acá en la escena paranaense, y que nos hemos podido meter y seguir, a pesar, y volver después de la larga cuarentena, ¿no? Y después de un par de años sin vernos, sin tocar, y bueno, casualmente hoy vamos a tocar, vamos acá en el canal y ahí en el acampe de Racedo. Es una banda que tiene como base, así, ritmos folclóricos entre rianos, pero con un toque más, por decir, más pop o más moderno, o qué sé yo, pretendiendo que el lenguaje se amplíe un poquito más, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros conocemos, y nosotros fuimos, digamos, incorporando a nuestros lenguajes. ¿Cómo surgió la banda allá por 2002? ¿2002? Uy, ya está tanto, ¿no? No te acordabas. Decirle, yo no estaba. Ahí nació mi hijo en esa época. ¿Cómo surgió? Y bueno, surgió con esa misma idea, de encontrarnos en hacer un encuentro, una fusión, si se quiere, de esos ritmos entre rianos con esas otras percepciones. Y bueno, surgió, tuvo muchos, mucha gente que pasó por ahí, los guastavinos, los barbieros, un gran saludo para ellos, que son los de Samba en la esquina, mirá cómo volvemos, no sé si conocés esa banda. Y bueno, después fue decantando con otras formaciones, hasta la actual, que están los hermanos Pérez Campos y Gastón Dutruel, que es Gastón toca en Doce Monos, y los hermanos Pérez Campos en otras bandas personales, pero bueno, se hacen el rato para estar en Lucera, y es como una especie de código común que hemos mantenido, a pesar de las distancias y los desencuentros, y ahora, por suerte, el encuentro de ahora. Qué bueno. ¿Cuál es la importancia de traer estos ritmos, que son entre rianos, que son de acá, para la actualidad, digamos, para que la gente lo conozca y poder, como que vuelvan y que la gente sepa de qué se trata? Mirá, podría aventurarme a decir que quizás es una cuestión ciudadana, que han afectado a esos ritmos, no sé si actualizarlo, no sé si potenciarlo, hay veces que hay gente que le... o hay músicos que lo hacen muy bien y que le ponen un desarrollo técnico así importante. Yo creo que son muy ricos, son muy frescos en las simplezas, en las ideas de libertad que uno puede expresar en ellos, en las ideas, en las formas nuevas que tiene la habitabilidad que tenemos nosotros con esta vida ciudadana. Muchos de nosotros somos inmigrantes del interior, que estaba muy presente esa música, y a la vez venimos a las ciudades, por lo menos en mi caso, ¿no? Y nos encontramos con un desarrollo distinto de otras cosas, de otras cosas musicales. Y el encuentro es que suene ahora, que suene con las... que poder hablar desde ahora, ¿no? De lo que les pasa ahora. Que suene, sobre todo. Y de lo que les pasa a los chicos que están conmigo también, que creo que se identifican con eso, ¿no? No sé si responde tu pregunta. Sí, claro, chicos, si les parece lo vamos a escuchar a Andrés, vamos a tocar algo, yo después los conecto a él para que le puedan hacer las preguntas, pero mientras tanto vamos a disfrutar algo. Lo que vos quieras, Andrés, es todo tuyo. Esta se llama Que te quiere recatar. Bueno. No sé por qué estoy parado, parados frente a ti. No sé qué hacer, seducirte o rajarte aquí. Pero me quedo, porque siempre, siempre quiero más. Prepara tus oídos, que los quiero acariciar. Préstame tus colores, te los devuelvo en canción. Dame tu melodía, yo te doy el corazón. Mírame a los ojos, que ves en realidad. Es una luz de otra vida, que te quiere recatar. No sé por qué estoy parado, parado frente a ti. No sé qué hacer, seducirte o rajarte aquí. Pero me quedo, porque siempre, siempre quiero más. Hace de tripa corazón, canta una vez más. Préstame tus colores, te los devuelvo en canción. Dame tu melodía, yo te doy el corazón. Mírame a los ojos, que ves en realidad. Es una luz de otra vida, que te quiere recatar. Bueno, gracias Andrés. Nos voy a conectar, chicos, para que puedan hacer la pregunta que ustedes quieran. Está escuchando Andrés. Bueno, saludarlo. Andrés, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Un gusto. Acá estamos con todos los chicos de Buenas Noches. Es un placer que estés ahí sentado con nosotros, con tu guitarra. Es un placer que estés ahí sentado con nosotros, con tu guitarra. Hola, gracias. ¿Cómo andan por ahí? Bien, bien, bien. Lucera voy, che. Estamos bárbaros acá, salgo los bichos. Contanos un poquito del nombre, Andrés. Contanos, sí, los bichitos. Contanos del nombre, Lucera voy, que llama la atención. Contanos del nombre, Lucera voy, que llama la atención. Lucera voy, bueno, es una mezcla de dos. Es un nombre compuesto, es una palabra compuesta, que tiene su primera parte, lucera. O sea, nos remite al aperitivo, aquel viejo aperitivo que nuestros padres y abuelos tomaban en la mesa dominguera, con un chorro, el correspondiente chorro de soda que tres. Y voy, es voy de muchachos, ¿no? Tal cual. Un poco parafraseando aquellas bandas que escuchábamos cuando éramos adolescentes, como Backstreet Boy, Beach Boys. Tal cual, tal cual. No sé qué otro, Beach Boys, ¿no? Nosotros, entonces, buscamos una cosa que rimara con eso, con toda esa, con todo ese diario norteamericano. Entonces, un poco lo traía a colación acá. Andrés, ¿y qué otras...? Eso, por ahí va la cosa. Andrés, volviendo al artístico, ¿qué otras cosas tiene Lucera voy para ofrecer en un escenario? Por ejemplo, digo, en cuanto al repertorio, ¿no? No, digo, ¿con qué nos podemos encontrar en una presentación de Lucera voy? No, digo, ¿con qué nos podemos encontrar en una presentación de Lucera voy? ¿Con qué nos podemos encontrar? Y yo creo que con canciones, con canciones, con buenas melodías, con un buen ida y vuelta, con cosas que creemos que tienen contenido. No sé, Lucera puede ser amable, pero también es bastante áspero en algunas cuestiones que, digamos, que va desarrollando en sus líricas. Qué bueno. ¿No? Andrés. Quizás en cierta cuestión de la canción de protesta. Andrés. Sí. Claro, claro. Decime. Está buenísimo, interesante para, no sé si tenés alguna presentación a futuro o algo que quieras promocionar para aprovechar ya y agradeciéndote que estás ahí para que hagas una canción más, si puede ser. ¿Te parece? Sí, cómo no. Mirá, casualmente, después de tantos años de no tocar, hoy tocamos ahí en el acampe de Racedo. Bien. Por los, digamos, por la cuestión de los árboles, el conflicto ahí tan triste y tan fuerte que nos toca a todos los pananaenses. Así que, bueno, estamos presentes ahí. Estamos presentes para, bueno, como parte de nuestro ideario y nuestra forma de comunicar en cuanto a las letras. Andrés, un placer enorme, de verdad, para la gente que está en casa también. Le mando otra. Dale, dale, mandale otra, mandale otra. Y gracias, ¿eh? Dale, dale, mandale otra, mandale otra. Bueno, va otra. Esta se la pedí yo recién, así que se viene un tema muy lindo. Bueno, esta es, se llama, es una mezcla de dos canciones de dos autores. Copla del Antonico de Walter Eynse, una vieja canción de los 70, con una, con un ingreso, digamos, de, una adaptación rapera de Nasa Casis. A ver, ¿qué les parece? A ver, ¿qué les parece? Arroyito volteador, espejo de la pobreza, donde la suerte se agacha. La vida del pobre empieza, empieza siendo gurí, como Yuyito es baldío, creciendo donde nadie mira. Poca olla, mucho frío. Arroyos que bajan, por esta ciudad que los tapa y los faja. Se rajan pa'l río, escapan del lío, corazones fríos, ignoran su vientre. Avenidas fuertes, su vena, su lomo, ciudades crujientes. El estado ausente, la muerte latente, se pierde entre vertientes. Gente de quemar, de gente, gente que no siente. Tierra de caudales, de barro, de arroyo, regalo de sol, fluiré su rol. Si no nos vea vida que a su alrededor, ¿dónde estaría yo? Si no fuera por la tierra que nos dio humedad, calor, amores en flor. Canciones del río, poetas del monte. Y cuando dan a la mar, se cruzan grandes y chicos. Nosotros que somos mar, te queremos Antónico. ¿Cuántas veces al cruzar el puente blanco? Sentí tristezas entre la niebla. Buscaba su voz en mí, las flores, barrio humito. San Agüicho, la floresta, puerto viejo y me despido. Sin olvidar lo que resta. Calzado de andar, encuentra refugio nadando hacia el mar. Buscado en el agua, va por ese borde buscando el canal. Huye de ciudades que entubian su cuerpo, se pone muy mal. No entiende la gente que sin su presencia no hay para respirar, no hay para nadar. No hay para nada la vida que yo pude escuchar. Se escucha el silencio de los animales que no volverán. Los pájaros vuelan buscando su hogar. Arroyo en tónico buscando mirar. Un cielo que fue arrebatado para progresar. Arroyo, cemento, basura, mentira. El control, el negocio, el progreso es la muerte. Y cuando dan a la mar, se cruzan grandes y chicos. Nosotros que somos mar. Te queremos, Antónico. 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 Y cuando dan a la mar, se cruzan grandes y chicos. Nosotros que somos más, te queremos, Antónico.